El proceso sobre un milagro, el proceso supermiro. Y aquí hubo grandes dificultades y grandes tropiezos y muchos temores, porque así son estos procesos. Fíjense que en el lenguaje de los postuladores decimos lo siguiente, que el milagro es la firma de Dios para decirnos que un venerable pueda ser beatificado y luego canonizado. ¿Dios escribe? No. Pero hemos escuchado decir que Dios escribe derecho a los reglones torcidos de nuestra vida. Sí. Entonces, ¿escribe o no escribe? No escribe. Es una forma de decir, Dios escribe derecho a los reglones torcidos de nuestra vida, decía San Agustín. Efectivamente. Pero es una forma de expresión. Y eso de que decimos que el milagro es la firma de Dios, también es una forma de expresión. Es la manifestación de Dios, la obra de Dios, para decirnos, este a los altares, porque está conmigo. Son formas de expresión. Se trataba, pues, de buscar un milagro para su beatificación y luego otro para su canonización. El padre Agustín Fuentes se dio a la tarea de estudiar un milagro, un presunto milagro, ocurrido en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la persona de la señora María Guadalupe Miranda de Plasencia, que tenía una luxación congénita de la pierna izquierda. Y la luxación consistía en que el fémur, la cabeza superior del fémur, estaba separada de la cavidad de nacimiento. Y la señora, por lo tanto, arrastraba la pierna. No tenía control sobre ella, desde niña, desde joven y luego como mujer adulta y casada. Era, es porque todavía vive de una, no sé si ahora todavía tendrán posibilidades, pero eran de una familia de pesos. Todo tipo de tratamientos y de atenciones había recibido. Quizás no estaba la ciencia tan avanzada como ahora. No podían regresar, incrustar el fémur a su lugar. Y ella, congénitamente, arrastraba la pierna. Se casó, recibía todo tipo de atenciones de su esposo. Bueno, en brazos la llevaba a donde ella quería ir, en silla de ruedas. Tenían dinero. Tenía asistentes que le ayudaban para moverse y demás. Fue a Cotija. Acabamos de estar muchos en Cotija. Oyó hablar de Monseñor Guizar y quiso ir a Cotija. No venir a Jalapa, sino a Cotija. Y fue a la casa de Monseñor Guizar. Los que fuimos, entramos ahí a la pieza donde nació. Que hay una imagen de él. Fue con sus hijos, la llevaron sus hijos, ya grandes, jóvenes, grandes. Y ella quiso quedarse allí para hacer oración. Los hijos se salieron al parquecito del pueblo, que es muy pequeño el parquecito. Dijeron, ay, mi mamá, que haga oración, que nosotros vamos por allá, como suele pasar. Se quedó Doña María Guadalupe haciendo oración. Y ella misma lo expresó en sus testimonios, que contemplando la imagen de Monseñor Guizar, sintió un calor extraño en su cuerpo. Un calor extraño, nada más. No era otra cosa, un calor extraño. No más. Pero tardó un rato allí haciendo oración. Y de pronto, se dio cuenta que ya era tiempo suficiente, que ya sus hijos estarían diciendo que su mamá se tardaba mucho orando. Y todo lo que suelen decir en esos casos. Y de una manera ni siquiera plenamente consciente, cosa que no podía hacer por sí misma, se puso de pie y sin la andadera que llevaba, dio unos pasos. Y salió de la casa, así como fuera de sí, a buscar a sus hijos, a gritarles. Y cuando ellos la vieron sin nada, le dijeron, espérate, no te vayas a dar un ranazo porque va a estar peor, te vas a luxar la otra. Ya sabe Dios. Era un milagro que de pronto la señora pudiera caminar. Bueno, hicieron fiesta, regresaron a México, contactaron al Padre Fuentes, se inició el proceso en la Ciudad de México. Y había una cosa que a mi manera de ver era doble milagro. La cabeza de Fémur seguía fuera de su cavidad. Y la señora podía caminar con normalidad. Inclusive esta mujer, porque lo hizo, montó a caballo. Porque sus hijos tenían alguna cosa de concursos hípicos y cosas de esas, y ella se atrevió a montar. Eran gente bien. Reportaron el milagro, se hizo el proceso, el Tribunal de México, el señor Miranda, después el señor Corripio, ahí se concluyó. Bueno, abrieron su curia en México, se llevó a cabo el milagro y parecía muy bueno. Pero hubo un error. Se presentó como perfecta, como instantánea y perfecta curación de la señora María Guadalupe Miranda de Plasencia, de la luzación congénita de la pierna izquierda, del anca sinistra, se tituló en italiano. Curación instantánea y perfecta. Se llevaron a Roma todo el proceso, se llevaron las radiografías y ya al ponerlas a trasluz, los médicos que son muy quisquillosos, y qué bueno que lo sean porque si no, no serían procesos serios, dijeron, hey, ¿por qué ponen curación perfecta? Curación perfecta, la entendemos que el fémur sin la cirugía adecuada, sin la prótesis adecuada, sin lo que se tenía que hacer quirúrgicamente, hubiera regresado solo a su cavidad, se hubiera incrustado y hubiera tomado la movilidad necesaria. Y este hueso sigue bailando. Esto no pasa, no es curación perfecta. Y ese milagro que parecía muy bueno, no pasó. El Padre Fuente luchó, llevó a México, a Roma, perdón, unos médicos de aquí que, bueno, no pasó, no pasó. Ni modo. Y qué feo se siente que un milagro no pase, porque para la instrucción del mismo se utilizan muchas fuerzas, se utilizan muchos recursos y se depositan muchas esperanzas. El proceso no pasó. Luego, Monseñor Pío López siguió impulsando, pues, todo esto. Monseñor Abascal, el señor arzobispo, don Sergio Beso. Y se presentaron otros milagros. Me tocó instruir en Monterrey un segundo milagro, que también parecía así como el que iba a llevar a Monseñor Guisar a la beatificación. Se trataba de esta patología. Leucuencefalitis multifocal progresiva. Padecida en la persona del doctor José Ruiz Gordillo, un oftalmólogo eminente en la ciudad de Monterrey, profesor en la Facultad de Medicina y Oftalmología de la Universidad de Monterrey, de Nuevo León. Un cirujano prestigioso que trabajaba para la clínica vidriera, atendiendo a los trabajadores, tenía un consultorio prestigiado. Y de pronto, por un padecimiento extraño, había perdido la conciencia, la noción de sí, había caído en estado comatoso. Más de 90 días estuvo en estado comatoso y no había forma de que volviera. Su gravedad era tal que había llegado a tener hasta posturas espásticas, son muy feas. Pero estaba excelentemente atendido, porque era también una persona de dinero. Y además, las instituciones para las que trabajaba lo llevaron a Houston, lo regresaron a Monterrey, médicos de Houston iban a Monterrey para atenderlo personalmente. Y don Mario de Gasperín, en ese tiempo, obispo de Tuxpan, tenía algunas amistades en Monterrey, y por medio de estas amistades, amigos también de la familia del enfermo, les envió una reliquia, una estampa con una reliquia de los ornamentos, de las vestimentas, una reliquia de sindumentis, de Monseñor Guizar. Y el enfermo que estaba en estado comatoso, entubado y con toda la terapia de soporte posible, no dueño de sí, inconsciente, totalmente vegetativo, vegetal. No movían ni los ojos, ni hablaban ni nada, solo estaba vivo. Le pusieron la estampa de Monseñor Guizar aquí. Después de 90 días de estar en estado comatoso. Y al ponérsela, hizo los ojos así. Entonces, que un enfermo en ese grado mueva los ojos, ya es un signo muy bueno. Yo no sé si estoy de autoridades médicas, aquí están los médicos. Se la cambiaron y movió los ojos acá. Llamaron a los doctores. Oiga, venga, venga. Y los médicos dijeron, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron si este ya estaba para el arrastre? Como los toros. Y uno de los médicos cogió la estampa de la reliquia y le hizo así sobre los ojos y movía los ojos para un lado y para otro. Y entonces se la escondieron más atrás y se giró un poco. Porque estaba sujeto, además, en la terapia de soporte los tienen casi amarrados ahí. Pero un poco se forzó y vio. Y en cuestión de cinco o seis días, el doctor empezó a tomar conciencia de sí, empezó a recobrar el movimiento, empezó a salir del coma y empezó una recuperación. Dijeron los médicos, inexplicable. Se lo comunicaron a don Mario de Gasperín y él me dijo, oye, hay un milagro bueno ahí en Monterrey, ¿por qué no vas? Y yo andaba a la casa de los milagros. Me trasladé a la ciudad de Monterrey. El señor arzobispo de Monterrey, todavía no era cardenal, don Adolfo Suárez, muy generosamente, me abrió su curia, su tribunal, me puso a mi disposición, personal, jueces, todo, oficinas, secretarias, todo, todo, todo. Bueno, empezamos a instruir el milagro, a llamar a los médicos, fueron médicos de Houston a declarar, médicos de las clínicas distintas de Monterrey, del hospital universitario, de varios. Se hizo un mamotreto de este vuelo enorme, parecía que el proceso era el que lo iba a llevar a la beatificación. Lo terminamos, se concluyó, se hizo la ceremonia de clausura, todo lo que se hace en eso, se sellaron los paquetes y demás, como se tiene que hacer por cuestiones protocolarias, jurídicas. Me lo llevé a Roma, con mucha esperanza. Al poquito tiempo, me habla el señor arzobispo y me dice, me estaban buscando, no me encontraron, era domingo, yo estaba crucelebrando, estaba en San Isidro, no sé. Y me dice el señor arzobispo, oye, ya te comunicaron. Le digo, no señor, que no pasó el milagro. Bendito sea Dios. Uno siente ahí, que se quiere morir, porque son muchos los esfuerzos, mucho el empeño, pero no el personal, no se refiere a eso, sino a todos los que elaboran, y sobre todo a las expectativas. Miren, yo sentía una presión cada 24 de octubre, de la fe de ustedes y de mucha gente de nuestro pueblo que decían ya, pero ya, ¿para qué están esperando la beatificación, si él es santo? Les voy a comentar una anécdota que me pasó, obviamente que evito el nombre. Fui a visitar a una anciana, una viejita, de una familia muy acomodada aquí en Jalapa, y estaba, pues muy grave, estaba ya, de veras, en artículo de muerte, casi inconsciente. Ya la vi, la auxilié, le decía yo al oído, abuelita, le voy a poner, yo no sabía si me oía o no, solo se quejaba. Le voy a poner los santos óleos, miren, le voy a encomendar a Dios, etc. La ungí, le dije a la familia, ahí reúndanse, vamos a rezar. Le di la absolución, la bendición papal, y le dije lo siguiente, cuando llegue usted a la presencia de Dios, le pido un favor, y le decía yo así al oído, yo no sabía si me estaba escuchando, pídale a Dios, nuestro Señor, que nos conceda encontrar un milagro para canonizar a Monseñor Guisa, y la viejita que estaba toda inconsciente, de pronto saltó, y me dice, ah, ya es alto, aunque ustedes digan que no, y volvió. Yo me quedé, fíjense, esa fe, decían, pero para qué esperan que el Papa lo beatifique, lo canonice, si para nosotros es nuestro santo, y claro que lo es, yo comulgo totalmente con eso, pero no podía estar en esa postura, yo obviamente que comulgo con eso, pero debíamos seguir las normas de la iglesia, la oficialidad, y la seriedad, y qué bueno que esto cueste trabajo, no pasó el milagro de Monterrey, un gran sin sabor, pero vino otro, en una ocasión fui a Orizaba a darles a las monjas guadalupanas una instrucción porque tenía el capítulo general, y me pidieron que fuera tres, cuatro días a darles preparación para el capítulo, cuestiones canónicas, ya el último día estaba en la comida, y una monjita, estaba la madre superior, para otras monjas del consejo, fue y se sentó, me dijo, padre, ¿y cómo va la causa del señor Guisa? Le dije, ay madre, pues va muy atrasada, no encontramos un milagro, fíjese que ese es el problema, cuando lo encontremos un milagro viable, va a salir, me dice, yo sé de uno, y yo dije, ¿qué me irá a decir esta monja? Fíjense, fíjense, cómo los caminos de Dios van por otro lado, como uno piensa, ¿eh? De veras, los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos, Él nos va llevando, y uno va por otro lado, ¿qué me irá a decir esta monja? Sin duda que me va a decir una cosa piadosa, pues con mucho respeto la voy a escuchar, pero, pues una narración piadosa, y se fíjese usted que en Córdoba hay una señora que no podía tener hijos y tuvo un hijo, ¿qué no se lo han reportado? Le dije, no, yo dije, pues eso qué milagro es, no podía tener hijos y tuvo un hijo, bueno, pero la seguí escuchando, y de pronto se levantó y me dijo, espéreme, ahorita le voy a hablar por teléfono, porque tengo su teléfono, y yo tenía que regresarme a Jalapa, el señor arzobispo me había pedido que fuera a bendecir Caxa, la central de Caxa que la acababan de inaugurar, me acuerdo muy bien, él por alguna causa no podía ir y me había dicho, ve tú por favor a bendecir la central de Caxa, yo tenía que estar a una hora determinada aquí, me urgía a regresar a Jalapa por eso, y me dijo, ya hablé, y dicen que ahorita lo esperan, híjole, y madre, pero yo me voy a Jalapa, no, pues ahorita lo esperan, no se tala usted nada, me dio la dirección, la calle 12, no sé qué cosa, ahí voy a Córdoba corriendo, pensando en llegar tarde al compromiso que tenía en Jalapa que me había encargado el señor arzobispo, y llego a la casa de los Montiel Rivera, ya me presenté, me estaban esperando, la monjita había hablado, y les digo, ¿de qué se trata? dicen, pues de este, que nació, que no, ya vi a Sergio, ustedes lo conocen, y le dije a Sirana, oye, ¿y tienes alguna prueba de eso? y dice, espéreme usted, y fue a sacar una receta por ahí, amarilla, toda arrugada, manchada, me dice, mire usted, esto es lo que tengo de referencia, pero es un caso verdaderamente excepcional, que veo, blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovic, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿qué es esto? dije, bueno, mira, yo me tengo que ir a Jalapa, pero por favor, dame esto, porque necesito consultarlo, llegué, fui a bendecir Caxa, rapidísimo, ya me pasé directamente allí, y llegué al seminario, estaba de rector, el seminario menor, inmediatamente, yo venía con esa inquietud, blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovic, en mi vida, había yo escuchado semejante, terminología, y le habló al doctor Pepe García, que sé que está aquí, gracias Pepe, por todas tus ayudas, lo mismo que a todos los demás médicos, muchos están aquí, que nos ayudaron en el primer proceso y en el segundo proceso, fíjate que hay este caso, y Pepe también me dijo, pues es un caso raro, pero ¿sabe qué? déjeme consultarlo, empezaban las redes de internet, empezaban, estaban muy primitivas, me dijo, la universidad ya tiene red, voy a pedir al seguro y a la universidad, y me voy a meter a las redes a investigar, y de pronto empezó a aparecer un panorama insospechado, eran casos contados en el mundo, la literatura médica nos daba ocho casos, de los cuales ninguna mujer había tenido descendencia con ese síndrome, con ese padecimiento, y se abría un panorama muy bueno, entonces le dije a Pepe, mira, ya no vamos a cometer el error de Monterrey, que nos vaya a salir el milagro fallido, voy a Roma con esto, con lo que se logró juntar, y voy a hacer una consulta extrajudicial a los médicos, a los genetistas, y a los ginecólogos del Agostino Gemelli, ese hospital donde internaban al Papa Juan Pablo, esa clínica, fui, vi como a cuatro o cinco médicos, genetistas, ginecólogos, ginecólogos, y me decían, ah caray, como que esto no es muy común, pero déjenme, lo vamos a estudiar, y le vamos a dar la respuesta, respuesta, después de una semana, mire, no sabemos si esto vaya a proceder o no vaya a proceder para una beatificación, que es lo que usted quiere, pero es un caso que llama la atención porque ningún caso así en el mundo ha tenido descendencia con ese síndrome, así es que si quiere usted ese proceso, hágalo, ya los resultados esos a nosotros no nos incumben, pero parece interesante, o vine ufano, contento, le dije, señor alzobispo, tenemos un milagro, yo ya, así es que ya el asunto está. Abrimos el proceso en la curia de Ocesana, se hizo aquí en Jalapa, y ese proceso llevó a Monseñor Guisar a la beatificación, y un proceso doblemente milagroso, porque la mujer que padece esto, Sirana, vive en Córdoba, usted la conoce, no sé si haya venido aquí, no se curó del síndrome, ella con el síndrome que la hacía genéticamente indispuesta para concebir, además tenía matriz infantil, no menstruaba, jamás, un caso rarísimo, de veras raro, había tenido un hijo, y para que no dijeran que lo había adoptado, igualito a ella, igualito a ella, igualito, porque algunos dirían, no, pues es que fue a México por ahí, se robó un chiquillo, y ya viene aquí a decir que ya es suyo, no, igualito a ella, y ese niño, o ese joven, yo creo que estará a punto de casarse, si se casa y tiene mujeres, hijas, muy probablemente va a transmitirles a ellas, porque los hombres transmiten el síndrome, pero no padecen la esterilidad, la esterilidad la padecen las mujeres, caso raro, así va a suceder, bueno, eso llevó a Monseñor Guizar en 1995, el 29 de enero, como lo vimos en el video, a la beatificación, eso ya nos daba mucha paz y tranquilidad, porque ya tenía misa propia, ya bendecíamos sus imágenes, ya se puso su imagen en la tumba, no se había puesto, recordarán que no se podía poner, estaba solamente el Cristo, hubo fiestas en Roma, hubo fiestas en Jalapa, la conferencia episcopal lo nombró patrono secundario, bueno, ya tenía oraciones propias, empezó a crecer más la devoción en el Beato Rafael Guizar, pero el proceso no estaba terminado, faltaba la canonización, y algunos decían, bueno, ¿y para qué? pues si ya es Beato, efectivamente, hay muchos que se han quedado como Beatos, recuerden en Puebla, el Beato Sebastián de Aparicio, es de tiempos de la colonia, del Virreinato, aquí en México, y ahí está como Beato, y a como van las cosas, creo que ahí seguirá, porque yo no sé que sigan su proceso de canonización, que me perdonen los padres franciscanos, pero creo que no, nosotros no queríamos dejar inconcluso el proceso, el señor arzobispo podía haber dicho, bueno, pues hasta allí, pero el señor arzobispo, y quiero decírselo desde aquí, excelencia, desde que él sucedió a Monseñor Abascal como arzobispo de Jalapa, fue el primer interesado en concluir, en llevar esta causa adelante, ante a su beatificación y luego a su canonización, y él puso todos los medios y todo su empeño, y me dio a mí todas las facultades y toda la libertad, cosa que le agradezco mucho, excelencia, en nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia, porque si él no hubiera puesto empeño, o más, todavía hubiera prohibido, también la causa se hubiera frenado, él ha sido un gran artífice en esto, un gran artífice, a quien le debemos agradecer todo eso, porque ahora tenemos un santo, él me dijo, adelante, siempre me decía, adelante, haz lo que tengas que hacer, que se haga lo que se tenga que hacer, y él sabe todas las peripecias por las que pasamos, pero siempre conté con su aprobación y su apoyo irrestricto, irrestricto, entonces, me dijo el Señor, ahora hay que seguir con la canonización, dije, sí Señor, pero vamos a orar, y vamos a pedirle al Señor que nos presente un milagro, y como lo hicimos para la beatificación, que cuando empezamos a orar, el milagro se presentó, cuando como iglesia arquidiocesana, oramos en serio, entonces, el milagro se presentó, nueve años, ocho años después, nueve años, estaba yo celebrando misa de dos en la divina providencia, terminé, y va mucha gente que quiere bendiciones, quiere confesarse, quiere platicar, saludar, y había una cola enorme de gente, yo ya tenía hambre, ya me quería ir, sí, pues uno termina con hambre, a veces creen que uno no come, pero sí comemos, y vi toda la cola de gente, y como es común porque me sucede, va mucha gente ahí que me van a decir cosas del tribunal eclesiástico, es que venimos porque viste que en mi caso, respuesta a ellos, mira, yo el lunes, el martes, el día que sea, ve al tribunal, y eso allá te lo atiendo, eso no lo atiendo, aquí porque mira cómo estoy, se quieren confesar y demás, ah bueno ya, entonces vi a unos jóvenes que yo no sabía si eran esposos que llevaban un niño cargando y Flora que está aquí, su abuela, del niño, estaban ahí y cuando los vi nuevamente vean cómo los pensamientos de uno no van con los de Dios, no sé, les dije, miren, si es alguna cosa del tribunal, saben qué, les suplico por favor, mañana me ven en el tribunal y abrieron los ojos así grandotes, me dijeron, no, venimos a reportarle un milagro de Monseñor Guisa, les dije, entonces espérenme, ahorita despacho rápido a todos, pásenlos allá en la oficina y no me dejarán mentir, aquí están, los pasaron a la oficina, rapidito despaché y lo demás y dije, ahí, vamos, y fui a atenderles porque era prioridad, entonces, me dijeron, mire, el milagro consiste en que este chiquitín que traemos aquí, Rafael de Jesús, Rafael de Jesús, iba a nacer con labio leporino y paladar hendido, pero obviamente que pues uno cuando le narran un milagro así, lo primero que tiene que ser es escéptico porque si se emociona uno después se decepciona, yo vi con cierta duda eso y le dije, oye, y traes las ecografías, los ultrasonidos, las radiografías, el material de gabinete, sí, sacaron de un sobre, vi a trasluz y vi allí en el caso del doctor López Leal que hasta los milímetros de la abertura tenía de la hendidura del palato y el diagnóstico labio leporino y paladar hendido y luego me sacaron otro del doctor Simpson y también decía imágenes compatibles con labio leporino y paladar hendido ya le habían sacado un estudio en el seguro social por parte del seguro eran tres estudios que daban lo mismo y me decían pues esto fue inexplicable cuando el niño nació porque los médicos lo esperaban ya hasta cirujanos para ver cómo iban a empezar a corregir la cirugía correctiva y el niño nació muy bien les pregunté cuánto le dieron de calificación me dijeron aplicaron Apgar 8-9 en un 8-9 excelente ah pues magnífico entonces le dije a ver permítanme yo no soy médico que me levanto que le meto los dos dedos así y que palpo el palato dije no vaya a tener por ahí fisuras partes blandas que de pronto no haya una soldadura bien que me muerde le saco el dedo dije ah caray esto parece parece bueno parece bueno bueno ya les agradecí les dije miren ahorita no les puedo responder qué va a pasar con esto déjenme consultarlo y por favor su teléfono y estén muy pendientes que yo les voy a llamar nuevamente doctor José García López por favor ven fue Pepe García vio y dijo ah caray esto llama la atención yo primero traté de consultarlo con otros médicos que se quedaron extrañados y hubo opiniones diversas también pero el común era esto llama la atención ya que Pepe me hizo un estudio y me dijo las bases de todo eso y armamos allí ya un estudio preliminar y dije señor arzobispo hay esto parece bueno y no debemos desecharlo me voy a Roma porque tampoco quiero errarle voy a consultarlo con los especialistas del Agostino Gemelli si me dicen que sí hacemos proceso que Dios te bendiga y que te vaya bien fui lo presenté después de cuatro o cinco días me fueron dando por escrito los pareceres pues esto llama la atención porque parece inexplicable creemos que vale la pena un proceso para lo que usted intenta háganlo lo consulté a la congregación de las causas de los santos me dieron la autorización me la traje y vine muy contento y dije vamos a hacer el proceso el señor arzobispo inmediatamente dispuso todo para eso armamos un tribunal especial como se hace en esos casos hubo por ahí algunas trabas miren el demonio no duerme unas trabas muy fuertes pero que se salvaron se salvaron el señor arzobispo nos ayudó mucho para salvarlas y se hizo el proceso yo digo un proceso récord lo hicimos en dos meses y cuatro días lo hicimos en julio y agosto y el 4 de septiembre se cerró me acuerdo muy bien julio julio y agosto un proceso para mi récord trabajábamos hasta en la tarde y parte de la noche los padres del tribunal nos ayudaron muchísimo todo el personal del tribunal los médicos aquí está la doctora Pérez Astorga está la doctora Salazar no sé si está el doctor Simpson el doctor López Leal todos los que participaron naturalmente Pepe García